Son 91 equipos que están en la lista de esta actualización de Xiaomi, pero tranquilo no te desesperes que esta actualización no es de sistema operativo ni de capa de personalización. Así que si tienes Android 10 no vas a pasar a Android 11 o al 12 o al 13, ni tampoco si tienes MIUI 12 vas a pasar a MIUI 13. Esta actualización de los 91 dispositivos es del parche de seguridad, pero del parche de seguridad de este mes de julio. ¿Quieres saber si tu teléfono de Xiaomi va a tener esta actualización? Pues no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como les dije al inicio vamos a ver qué dispositivos van a actualizar el parche de seguridad para este mes. Y es que si muchos no lo saben, el parche de seguridad nos permite tener algunas actualizaciones en cuanto a la seguridad del sistema de Android. Eso significa que ha identificado a todas esas aplicaciones que tienen malware y gracias a esta actualización va a poder corregir algunos errores o incluso decirte que esa aplicación es dañina. Entonces tenemos que estar siempre actualizando los parches de seguridad. En ocasiones no nos llega una actualización de sistema, por ejemplo de MIUI 13 a MIUI 14, pero si te llega el parche de seguridad podría ser más importante que la actualización del sistema. Como te dije al inicio son 91 dispositivos que han actualizado y según la página trust.me.com nos da esa lista de todos los dispositivos que van a recibir este mes la actualización de julio. Así que vamos a ver cuáles son los dispositivos que van a recibir la actualización del mes de julio. Recuerda que es según la página trust.me.com e incluso tú puedes ingresar a esta página y puedes revisar nuevamente la lista. Por aquí vamos a verlo de manera súper rápida. Si algún nombre de dispositivo no lo leo, espero que tú también estés pendiente a todas las listas porque me voy a saltar uno que otro. Y empezamos con el Xiaomi 11T, que genial porque es este dispositivo con el cual estoy grabando. Como toda esta lista es de dispositivos de Xiaomi, voy a omitir la palabra Xiaomi. Así que tenemos al 11T, al Mi 10T Pro y al 10T, al Mix Fold, al 12, a la Pad 5 Pro, al 12 Pro Dimensity Version, al 12T Pro. ¡Ay, qué bueno, al 12T Pro! A la Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, al Xiaomi 13, al 11 Lite, 5G, NE, al 5 Lite, NE, 12S, CB, 13 Pro, Mix 4, 12T, 12X. Al Mi 11 Lite, al 12 Lite, 12S Ultra, 11S, al Mi Note 10 Lite. ¡Wow! ¡Qué genial que recibe este teléfono! Una versión más de parche de seguridad. 12S Pro, Mi 11, 11T Pro, 12 Pro, CB y Mix Fold 2. Por ahí está. Ahora vamos con la serie Redmi. Como todos son Redmi, me voy a omitir la palabra Redmi. Tenemos al K40, 9C, K40 Gaming. Al Redmi Note 8, versión 2021. No vaya a pensar que es la versión anterior, que creo que fue la 2019. Al Note 10 5G, 9, al 10A, al K50 Ultra. Saltamos hasta el K40 Pro. Al Redmi A1+, y al Redmi A1. No sabía que existía el A1+. Pero bueno, son muchos mercados donde Xiaomi suele cambiar su nombre de dispositivos. Vamos con el Redmi 9T. No el Redmi 9 normal, que fue un muy buen teléfono en ventas. Al K40, al Note 10, al K40S, a la Redmi Pad. ¡Genial! Va a recibir actualización la Redmi Pad. Seguimos con el Redmi Note 11, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 11S, el Note 11 Pro Plus, Note 11T Pro, Note 11T Pro Plus. ¡Wow! Muchos dispositivos. Al Redmi 10 2020, Redmi 10 Prime y finalmente al Redmi Note 11 Pro. Chicos, estoy saltándome algunas versiones, así que por ahí ustedes bastante ojito. Y finalmente con las versiones de los teléfonos de Poco. Tenemos al M4 Pro 5G, M4 Pro C50, F4 GT, X5 5G, F4 X3 Pro. ¡Ah! El Poco X3 Pro va a tener una nueva actualización de parche de seguridad. Así que este teléfono, el Poco X3 Pro va a tener actualización. Sin embargo, el Poco X3 NFC no lo va a tener. ¿Cuál de los dos tienes tú? Y finalmente tenemos al Poco X4 Pro versión 5G. Estos son los 91 dispositivos. Cuéntame tú, ¿los contaste todos? ¿Realmente hay 91 en esta lista? Y si son muchos, está tu dispositivo. Te estoy leyendo. Y si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. No olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que el siguiente video está listo. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chau, chau.